El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la terna para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte. La abogada Loreta Ortiz, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, también la licenciada Celia Maya García, ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, es el licenciado, también doctor en Derecho por la UNAM, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y con respecto a la polémica que puedan tener algunos de los integrantes por su participación activa en Morena, expresó lo siguiente. Yo presento una terna, todos cumplen legalmente y los senadores libremente van a decidir. Por otra parte, en torno al presupuesto de ingresos y degresos que presentará próximamente, recalcó lo siguiente. Nos vamos a apoyar mucho en las directrices del Banco de México, lo que el Banco de México estime en inflación, considere como marco de referencia en lo macroeconómico. En lo específico, en lo que tiene que ver con el presupuesto, se garantiza que se va a pagar el servicio de deuda completo, alrededor de 800 mil millones de pesos, todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, que son otros 800 mil millones de pesos.